Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Por qué se llama Club Santos? Santos Laguna es uno de los equipos más importantes del norte de México, gracias a sus éxitos y sus campeonatos en poco tiempo de historia. Pero más allá del cariño que existe por el equipo de Torreón de parte de sus aficionados, es importante conocer la historia y saber el origen del nombre, el cual no muchos saben en la comarca lagunera. En el año de 1982 existía un equipo llamado Tuberos de Veracruz, el cual jugaba en la segunda división del fútbol mexicano. Sin embargo, en ese año el equipo desapareció y la franquicia pasó a pertenecer al Seguro Social, por lo que el equipo se mudó a Santa Cruz, Tlaxcala, en donde el equipo adoptó el nombre de Club Santos de la Trinidad. En dicho poblado de Tlaxcala, los habitantes de Santa Cruz son llamados Santos, por lo que el equipo adaptó este nombre. En verano de 1983, el Seguro Social organizó un torneo de fútbol en el que el premio para el campeón sería una franquicia de la segunda división, por lo que José Díaz Pudeíe, director y jefe de servicios sociales de dicha institución armó un equipo junto a Lorenzo García, el cual logró coronarse campeón de la competencia. Ya con el título y la franquicia en mano, con la ayuda de Gustavo de Villa, la federación autorizó el cambio de sede de la franquicia, aunque en primera instancia la idea era que el equipo jugara en Gómez Palacio. Sin embargo, ante la falta de infraestructura en la ciudad duranguense, el equipo tuvo que jugar en Torreón, teniendo como sede el Estadio Moctezuma. Por otro lado, Cruz Azul busca portero y destapan la decisión de Santos sobre soltar a Acevedo. Aunque Jesús Corona es considerado parte importante de Cruz Azul, la directiva encabezada por Víctor Velásquez considera que es momento de un recambio importante en la portería del conjunto cementero. Si bien, cuentan con Sebastián Jurado como revulsivo, tras la histórica goleada que recibieron por parte de la América, la imagen del joven portero ha sido deteriorada. En ese sentido, Cruz Azul empieza a ver varias carpetas para buscar el recambio de Jesús Corona, una de ellas el guardameta mexicano Carlos Acevedo, quien pertenece a Santos Laguna y que tendría un valor alto, tomando en cuenta que el portero tiene contrato vigente hasta el 2025 con los laguneros. De acuerdo con TUDN, la directiva de Santos Laguna habría puesto un valor de 5 millones de dólares por los servicios de Carlos Acevedo. Si Cruz Azul quiere adquirir al guardameta mexicano, deberá pagar dicha cantidad, aunque la puja podría crecer tomando en cuenta que la América también estaría interesado en el portero de la selección mexicana. Según el periodista Héctor Hernández, una de las alternativas que tiene Cruz Azul sería ceder a Sebastián Jurado como parte de pago por Carlos Acevedo. De esta manera, Santos Laguna no se vería afectado en quedarse sin portero y Acevedo defendería la playera de la máquina celeste para la siguiente temporada y lograr el recambio tras la virtual salida de Jesús Corona. Para finalizar, ¿qué fue de Darwin Quintero? El exjugador de Santos y América. Carlos Darwin Quintero es uno de los mejores futbolistas colombianos que han jugado en la Liga MX, recordado principalmente por sus buenos partidos con Santos Laguna. En Santos Laguna, el sudamericano permaneció del año 2009 al 2014 para pasar a formar parte de la América en el 2015. Con la camiseta de los guerreros, el científico del gol anotó 92 goles en 277 partidos, consiguiendo el título del torneo Clausura 2012 y de la Copa MX Apertura 2-0-1-4 luego de finalizar su paso por México. Quintero probó suerte en la MLS de los Estados Unidos. A finales del año 2019, Darwin dejó a la América para reforzar al Minnesota United, equipo con el que 27 goles en 64 partidos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la MLS. Su buen rendimiento llamó la atención del Houston Dynamo, quien compró la ficha del en ese entonces jugador de 33 años. Con la camiseta del equipo texano, Quintero apenas ha marcado 18 goles en 70 partidos. Sin embargo, el sudamericano se ha convertido en un futbolista asistidor y creativo, por lo que su talento es de lo más atractivo en la MLS.